¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Colosenses capítulo 1 versículo 16, ¿qué significa que todo fue creado por medio de él y para él? Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El helakí es una referencia a Jesús, la imagen del Dios invisible mencionado en el versículo anterior. Estos versículos son algunas de las declaraciones más bellas y teológicamente ricas acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. Muchos eruditos creen que comprendían un himno primitivo que circulaba entre los creyentes del primer siglo. Cuando Pablo dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él, expresa el papel central y superior de Jesús en la creación. Varios versículos al comienzo de Colosenses resaltan y elevan aún más el estatus de Jesús como el Hijo de Dios sobre la creación. Pablo se refiere a Jesús como el primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 1 versículo 15, y luego dice que Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses capítulo 1 versículo 17. También dice que Jesús es la cabeza del cuerpo y el principio, el primogénito de entre los muertos. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús tiene la última posición de honor y tiene el poder divino sobre todo el orden creado. Todo en la creación fue hecho por Jesús, a través de Jesús y para Jesús. Romanos capítulo 11 versículo 36. Él estaba allí al principio de la creación cuando todas las cosas fueron hechas por él. Él es aquel que está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1 versículos 19 al 21. Y él es la meta final de toda la creación. En otras palabras, todas las cosas fueron creadas para él para darle gloria y mostrar el poder de Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. En Génesis capítulo 1 versículos 1 y 2, se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Al principio, esto puede parecer contradictorio con lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 16 acerca de que todas las cosas fueron creadas por Jesús y para Jesús. Sin embargo, considerando que Jesús es Dios, Juan capítulo 8 versículo 58, capítulo 10 versículo 30, y que Dios es trino, segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14, no existe contradicción. En la acción de Dios de crear todas las cosas, él actuó como la trinidad. El hecho de que un versículo parezca decir que Dios el Espíritu creó todo no significa que Dios el Hijo y barra diagonal o Dios el Padre no estuvieran involucrados. Una forma de entender esto sería decir que todo en la creación fue hecho según Dios el Padre, por y a través de Dios el Hijo, y fortalecido por Dios el Espíritu. Ver Juan capítulo 1 versículos 1 al 5. Entonces, cuando Pablo dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él en Colosenses capítulo 1 versículo 16, está confirmando el papel supremo de Jesús como el Hijo de Dios sobre toda la creación. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.